Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio Silvana y Más. Hoy en este video vamos a aprender algunas formas sencillas como nos podemos vestir el día a día. Si eres de las personas que te encantan los jeans de mezclilla y blusas 2021 o pantalones rotos, quédate hasta el final del video. La verdad te va a interesar un poquito ya que estos pantalones les podemos sacar el provecho con diversas prendas que a veces ya tenemos en nuestro closet. La verdad ropa primavera-verano la puedes utilizar de distintas formas. ¿Te gustan los pantalones rotos? Puedes usarlos con una blusa como la que estás viendo. Si no te gusta mucho escote, puedes usar otra clase de blusa. ¿Te gustan los chores? Puedes usarlos de esta manera si ese es tu estilo. Este estilo está muy bonito, ideal, formal, para cualquier ocasión. Este pantalón roto está muy hermoso, la verdad, tiene su blusa con mangas. Muy bonito se ve la combinación, espero que sea de su agrado. Esta ropa casual también está muy hermosa con su playerita y un pantalón normalito. Con este atuendo pueden ir a la oficina, solo le agregan un blazer y si te gusta lo puedes hacer así. ¿Te gusta ir al campo? Puedes utilizar un short, una playera, una sudadera y unos taquitos. La verdad, es bonito aprender cómo vestirse el día a día, puesto que a veces nos cuesta bastante elegir qué ropa vamos a llevar. Siempre tomemos en cuenta el lugar, la época en que estamos para poder vestirnos. Puesto que si está frío, no vas a ir con una minifalda o con una blusa transparente. Tenemos que ubicarnos en las estaciones en las cuales estemos viviendo para poder vestirnos el día a día. Ropa moderna 2021. Ropa bonita, blusas sencillas, pero a la vez elegantes. Disfrútalo y suscríbete.